El senador del Centro Democrático, John Harold Suárez, envió una invitación a través de redes sociales para el acto de adhesión de un sector de este partido a la campaña del candidato a la Alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre. Es importante la llegada de un gran empresario, un gran dirigente político, un concejal de dos periodos en Tuluá, una hermosa familia a apoyar el proyecto político de la gente para la gente. Ello nos compromete a trabajar con más humildad, pero con más compromiso para llegar a la Alcaldía y hacer un excelente gobierno para nuestro municipio. ¿Juventud y experiencia mezclados para una buena gobernabilidad en Tuluá? Claro, y visiones de lo público, pero coincidimos en los temas fundamentales, respeto por los trabajadores, erradicación de esas empresas intermediarias de papel que se están quedando con el 40 o 45% del salario de los trabajadores de Tuluá, tanto del nivel operario como del nivel profesional, eso hay que erradicarlo. Fue el primer punto de acuerdo en que estuvimos. Hay que eliminar esas empresas de papel que se llenan de plata, que la Contraloría la tiene en la mira y que van en contra de los derechos de los trabajadores de la ciudad de Tuluá. Eso hay que eliminarlo. Dos, el tema verde, hay que proponernos como meta la reforestación y recuperación de las cuencas de los ríos Tuluá y Morales que nos surten las cascadas y nuestra zona urbana y además por lo menos 20.000 árboles es la meta, sembrar en la ciudad de Tuluá en los siguientes cuatro años. Hay mucho que hacer en el tema de continuar con la recuperación del espacio público, en reubicación con garantías con la gente, muchos temas de medio ambiente que es todo lo que nos rodea. De otro lado, candidato, el tema de garantías electorales, está conformado el comité y todo, pero ¿cómo está operando ese comité? Pues se conformó, pero yo no creo mucho en las autoridades locales, es mejor, no creo en nada, no creo en la imparcialidad del personero, me parece que es un hombre que está parcializado claramente, jamás creeré en la palabra y buena fe del alcalde de turno de Tuluá, creo que está parcializado, es tan descarado que saca publicidad que dice que el que diga Vélez, eso muestra que está parcializado con un candidato. Aquí en Tuluá no hay garantías electorales, tengo muchas quejas por escrito y audios de empleados de esas intermediarias cancerígenas para el municipio, que se quejan de atropellos, de extorsión, de que los amenazan si no van a reuniones de parte de la administración, o sea que no hay garantías, en Tuluá no hay garantías y así lo he hecho saber a las autoridades nacionales en las cuales confío que actúen y nos blinden el proceso en Tuluá. ¿Usted quiere necesitarse para justamente neutralizar lo que usted llama falta de garantías? Trabajando con la gente, primero. Segundo, pidiendo la garantía de las autoridades nacionales, para eso existe el Consejo Nacional Electoral en quien confío, para eso existe la Registraduría, para eso existe la MOE, que es una entidad que aunque no es estatal, sí nos ayuda a vigilar mucho el sistema electoral, y existe la fuerza de una gente que sabe que no es chantajeando, extorsionando, presionando, atropellando, sino que es gobernando con ideas, con propuestas para la ciudad. Jairo Gómez, en las próximas horas se anuncian también adhesiones de otros partidos a su campaña, ¿qué significa esto para usted? Que cada día me compromete a trabajar con más humildad y con más respeto por la ciudad, cada que alguien bueno como Arisa y su familia y su equipo ve en nosotros una opción, yo me comprometo más a ser un mejor gobierno el próximo cuatrenio.